¿Qué es el vuelo Rosario-Santiago? Es un vuelo que va a estar saliendo de la ciudad de Rosario a las 10 y 20 de la mañana, en dos horas llegas a Chile y de regreso sale a las 6 y 20 para llegar a Argentina, a Rosario específicamente, a las 9 de la mañana. Es un vuelo que tiene tarifas a Santiago muy tentadoras, desde 4.400 pesos y comparte toda la gama de tarifas que actualmente se vienen manejando con las compañías para el resto de los destinos. Permite muy buena conectividad no solo con Chile y los puntos internos del país, sino también con Perú, con Ecuador, con Colombia y con Madrid. Todo esto para la ida, no así para Estados Unidos, que si bien tiene conexiones, son conexiones con esperas muy prolongadas de más de 10 horas y no es para cualquier pasajero ese tiempo de espera. No así para la vuelta, que el vuelo conecta muy bien desde Estados Unidos, destino como Miami, Los Ángeles, Nueva York, lo cual permite sumar otra conexión más para el pasajero que, o sea, eventualmente puede salir por San Pablo o por Lima. Ahora también puede tener la opción de regresar por Santiago de Chile. Sin duda, hoy por hoy está en auge porque, bueno, es de público conocimiento el tema de los precios súper económicos, tanto en indumentaria como en tecnología. Hoy por hoy se organizan tours de compras y la gente, bueno, toma la decisión de salir a Chile a comprar porque realmente hay una diferencia muy importante. Y la verdad que hoy por hoy irse en auto, en combustible, sería más o menos lo mismo que pagarse un pasaje de 4.000 pesos a Santiago. Las preocupaciones en los últimos meses fue las características que tiene, la pista de aterrizaje, el aeropuerto, las obras que quizás, bueno, están planificadas y no se hacen. O sea, la verdad que el aeropuerto, digamos, ha quedado chico para tanta demanda, digamos. Hay previsto un proyecto de ampliación, pero, bueno, la verdad es que las agencias, de alguna manera, es como que estamos esperando un poco que eso suceda en el corto plazo porque, bueno, sentimos algunas críticas de parte de los pasajeros. ¿Por qué? Porque las salas de preembarque del aeropuerto torceros son muy pequeñas y hay vuelos que tienen máquinas bastante grandes. ¿Por ejemplo, que se emparchó un poco hace unos meses? Sí, la pista, bueno, hoy por hoy está operando de una forma poco práctica porque, bueno, por medio de un tractor mueven los aviones por un costado de la pista para que el avión no quede, no romper el tren delantero ni el tren trasero de movilidad del avión. Es una cuestión de que la pista es demasiado chica y no da para meter a veces hasta dos aviones. ¿Por qué?